Un anticipo. Aquí tenemos nuestro V70 conectado, ¿verdad? ¿Y a dónde está conectado? Al cuadrado de la casa. Está el ICP bajado y tenemos luz. Y no salta, porque tiene 300 mts de potencia. ¿Veis que está marcando? Evidentemente para apagones estas luces no son LED, lo usaremos. Pero es que tenemos nevera. Aquí lo veis, nevera. En stand-by tenemos, si estáis en poner la hora, que se ha saltado el horno. En stand-by de televisión. Hemos cortado también en la televisión de stand-by. Y ahora veremos que tenemos. Eso habría que ver en un apagón que pasa. Bueno, lo hemos cortado. Podríamos estar en internet, ¿eh? Porque ahora he cortado este alimentador. Pero tenemos luz en la casa. Ahí lo estáis viendo. Si queríais lo probáis, míralo es. Tenemos luz en toda la casa. Que está generando nuestro EB55, que tiene un consumo de 30 vatios, que creo que es la neguera, que tenemos que es muy eficiente, ¿vale? Evidentemente estaremos en un modo de crisis. Los consumos cambiarán bastante. Tenemos camping gas. Falta de comprarnos comida. Pero poco más y estamos ya preparados para los apagones. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.